Hola a todos y todas. Yo soy Lini y bienvenidos en mi canal Lini Pop. Nuevo video. Bia y Ana. Chat animación. Ana le dice a Bia que es Elena. Este es un chat ejemplo de lo que podría pasar. Bueno, empezamos. Bia está en la residencia y espera que Ana llegue. Y Bia le pregunta qué tienen que hacer hoy. Una lesión de piano a cantar y después estar en el parque por una noticia. Se pregunta Bia qué será. Y dice todo esto esperando que Ana escribe. Y llega Ana que saluda a Bia. Estoy aquí. Bia le dice. Y ahora que llegó, le va a decir qué van a hacer primero. Y Bia le cuenta que pueden comenzar. Y Ana le dice. Qué bueno. Puedes empezar a cantar una nueva canción. Y Bia empieza a tocar el piano y canta la nueva canción. Y Ana está feliz porque ve que Bia me coló en el canto. Y con un gracias terminan la lesión. Y ahora van al parque. Bia le dice que pueden ir, pero todavía se pregunta y está confundida. ¿Por qué tenemos que ir en el parque? Pero se convence y van. Y Ana dice que ahora es el momento. Bia dice, ¿cómo? ¿Qué momento? Ana finque como no dijo nada. Y dice, bueno, ahora estamos aquí. Y después te explico. Llegan al parque y se sientan en un banco. Y empiezan a hablar. Bia nota que Ana está alada y le dice, ¿qué te pasa? Ana, enseguida le dice, nada, nada, nada. Y? Y Bia no se convence y sigue preguntando, ¿cómo? ¿Qué quieres decirme, dale? Y le dice completamente que se nota en la cara que pasa algo. Ana dice, perdón, no puedo. Y escapa, corre. Bia se espanta y dice, pero, ¿dónde vas? Ana gritando desde el eco se dice, nos vemos después, perdóname. Finque que le suene el celular y se va. Y escapa y Bia queda ahí. Bia queda sola y espera un poquito. Pero piensa y dice que no sabe qué hacer. Al final se decide y vuelve a su casa. Ana trata con Bia el día después y le dice, encontramos de nuevo al parque, al mismo lugar. Esta vez voy a decirte lo que tengo que decir. Y lo dice, se vaya al parque. Y le dice que ha llegado y está esperando. Bia dice de nuevo, bueno, estoy aquí, ahora dime. Y espera que va a decir algo. Y enseguida Ana dice, dame un momento. Ahora sí voy a decir, pero. Bia dice que la está escuchando y Ana la mira y dice. Y piensa que esta vez es el momento. Y lo repite en su mente. Pero Bia mira y dice, dale, me lo decís. Me lo vas a decir. O tiene que preguntar a otra persona. Ana, escapa de nuevo. Y esta vez, Bia la sigue. Ana, escapando, grita, no. Y Bia sigue preguntando. Y le dice, ¿por qué estás haciendo esto? Y Ana responde, te voy a responder cuándo será el momento. Todavía no lo es. Y Bia dice, que ahora lo es el momento. Ana no escucha. Corre y se esconde. Bia la busca. Dice, te voy a encontrar. Pero después se va. Y después le escribe que se van a ver mañana en la residencia de Tiago. Ana queda sola y piensa y dice, no sabe qué hacer. Pero después dice, bueno, la tercera vez es la final. Tengo que decirlo. El día después, Ana contacta y escribe Bia, esperando que responde. Y le dice, esta vez te voy a contar todo, dale. Bia confía y le cree y dice, espera, que le va a contar todo. Y dice que está llegando al parque. Y le avisa que, pero esta vez es la última vez que va al parque. Y Ana acepta y se van a ver de nuevo ahí. Y esta vez Bia avisa. Esta vez no va a esperar. Entonces dime lo que tienes que decir. Y Ana cambia de argumento, diciendo, tienes que cantar otra canción, una nueva canción. Y Bia se da cuenta y dice, ¿por qué estás cambiando de argumento? Bueno, dime la verdad. Ana de nuevo se quiere ir. Y Bia grita, no, tú ahora te quedas aquí. Y se lo dice gritando fuerte. Dime. Y Ana cuenta el secreto. Le dice que ella es Elena, su hermana. Y Bia en shock. Le dice. ¿Qué? 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 ¿Qué estás diciendo? Y explota a llorar. Llora. Y escapa. Ana grita, no. Y llora también ella. Y se dice que sabía que no tenía todavía contarlo. Bia llega en su casa. Y dice. No. No lo puede creer. No lo puede creer. Pero tiene que pensar. ¿Qué hacer? El día siguiente. Ana contacta Bia. Le dice. Por favor. Por favor. Tenemos que hablar. Ahora. Bia después responde y dice que estuve pensando toda la noche. Y no sabe por qué le escondió todo esto. Le dice. Pero. Ana le dice que fue difícil la situación. y le va a contar todo paso a paso a paso y poco a poco toda la verdad. Y que no le va a esconder nada. Llegan al parque. Y Bia grita. Sos viva. No lo puede creer. Le dice después de mucho tiempo que es su hermana. Y Elena dice sí. Y Bia la abraza. Y también Elena abraza. Y Bia le pregunta. Tenemos que decirlo ahora a nuestros padres. Elena dice. Por ahora no. Pero con el tiempo quiere decir todo. También a ellos. Y Bia dice que tenemos que hacerlo. Y después se abrazan. Fin por ahora. Bueno. Gracias por ver todo el video. Nos vemos. Al próximo. Muchos besos. Chao.